Mira en mis ojos y verás que siento por ti Esplorar en tu ser, me hallaras, no buscaras más Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti Mira en mis ojos y sabrás que nada te oculta Soy como tú ves, tómame, quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Sabes que sí, todo lo que hago lo hago por ti Soy amor como tú y otro que te amé así No hay lugar, si tú no estás, donde quisiera estar No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Quiero luchar por ti, sufrir por ti Lo haría si, amor y por ti Sabes que sí, sabes que sí, todo lo que hago Lo haría si, todo lo hago por ti No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar Gracias.